Y pues A ver si vale la pena Costó 75 dólares Beautylish siempre manda Como unos samples De algunas cosas Y pues Vamos a empezar por lo último Me llegó un espejo Me lo quiero romper Listo Wow La verdad no recuerdo haberlo visto Pero está muy bonito Muy bonito, me encantó La verdad nunca lo había visto Había visto un anaranjado que era de la otra Un exclusivo De la caja de Jeffree Star Pero Me gustó Entonces el espejo Ya miré las pales que me tocó Y pues No es una de mis favoritas Sinceramente Está Blast Está muy bonita Digo creo que Por el precio Esto ya es lo que Lo que costó la caja Esto me interesa Creo que ya He comprado demasiadas cajas misteriosas Es en el Money Honey Está muy bonito este Pero también ya lo tengo De hecho Creo que ya Tengo demasiadas cosas De Jeffree Star Debería de Debería de Dejar de comprar cajas misteriosas Es lo que debería de hacer Pero Me encantan Me encantan abrirlas Pedí dos De la caja de Jeffree Star De su página Gloss Otro Gloss En Untouchable Pero creo que ya Todo el mundo Los que somos fans De Jeffree Star Estamos así Si hemos comprado Las cajas misteriosas Que es una manera De hacerte de productos Este si es algo que quería Este es el Christmas Cookie Es uno de sus labiales Y la verdad Me gusta mucho Es uno de mis favoritos Y el Solidarity Skin También es de mis favoritos Este si Este no estoy segura Los Gloss Si los tengo Este si lo tengo Es de la colección De Shane Dawson El I Gotta Go Y Por Lip Scrub En Diet Que también yo creo Que ya los están poniendo En las cajas misteriosas Quieren Deshacerse De todos esos Y Un Un Single Shadow En el tono Como Esto no recuerdo En cual venía Pero es esta Solamente una Eh Ya por el hecho Del labial Y del espejo Creo que Que valió la pena Me gustó La verdad Digo Estos dos productos Pues Estos son los productos Que me llegaron Entonces Ah si pienso Que valió la pena Pero es Ya en este punto Es si realmente Te gustan Los 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 productos De Jeffree Star O los coleccionas Es una muy buena manera De De Tener más 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 Productos Sin comprarlos Pues en especial O comprarlos Directamente En la página Entonces Digo Si creo que valió la pena Ah Y pues Voy a esperarme Que me lleguen Mis cajas misteriosas Que Espero me lleguen pronto Y pues Para enseñarles Que fue lo que me llegó Gracias Bye Bye